Cuidado con marchita tu belleza chino Cuidado con la tierra Cuidado con la tierra Ya viene el otoño a llevar flores piernas Ya viene el otoño a llevar flores piernas Cuidado mañana los años te sorprendan Cuidado mañana los años te sorprendan Cerca de esta hermosura y a nadie se quiera Cerca de esta hermosura y a nadie se quiera No es para que te acuerdes Bota tu juventud encima Si no lo haces ahora, nunca lo vas a hacer mañana Y todo tu con la caja blanca Bota, 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 bota Piensa bien lo que haces, no me iré tan lejos Piensa bien lo que haces, no me iré tan lejos Si comien no te gozan, menos será de lejos Si comien no te gozan, menos será de lejos Gozar, cuidar, gozar, gozar, gozar es lo mejor Porque a los quince años hermoso es el amor Si no lo haces ahora, como haces saber Si no lo haces ahora, como haces saber Gozar, 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 gozar es lo mejor Porque a los quince años hermoso es el amor Si no lo haces ahora, como haces saber El gusto que se tiene, si amor sabe tener Ahora las ingenieras, para los juntos de la caja blanca Póngate Julio Guevara Eso, a ti mi lleno El lucho Ahora patrónito